Adivina Cuántos peces están en el mar Y si tú lo adivinaras Ya muy pronto conocerás Los mil colores de los amores Cuenta y recuenta en el cielo Cuenta y recuenta en el mar Pero el amor en la tierra lo debes buscar Adivina, adivina Cuántos besos te tengo guardados Y si tú lo adivinaras Ya verás como estarás enamorada Enamorada Cuenta y recuenta en el cielo Cuenta y recuenta en el mar Pero el amor en la tierra lo debes buscar Adivina, adivina Cuántos besos te tengo guardados Y si tú lo adivinaras Ya verás como estarás enamorada 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 Adivina, adivina Adivina Divina, divina, divina Divina, divina Divina Cuenta y recuenta en el mar Cuenta y recuenta en el mar